agarren su fusilamiento, el que lleve dos le cae para randa de una vez está bueno grande está bueno está bueno está bueno a la cuenta de 3 en su marcas listos fuera a sus posiciones por favor ok le iba a decir de que hay premios ajá hola vaya le déjeme decirle que tenemos para premios quieren premios para los cuatro primeros lugares o premios sólo para los dos primeros lugares vaya es del anónimo en los dos primeros lugares se llevan cincuenta dólares cada uno cincuenta dólares gracias a quien lo mandó a esmeralda ok entonces los tres bueno mejor vamos a los tres a los tres primeros lugares vamos a dar no tres es que van a quedar sólo tres al final acuerden quedando mujeres y un hombre son los que más luchan así que vamos a dejarles 40 al primero 40 al segundo y la que no gana nada 20 dólares y 20 para chica que se queda sin hombre si la chica tercer lugar y a la cuenta de 3 y me digan a uno de otros ya yo soy general DAP yo soy general DAP yo soy general DAP yo soy general DAP yo soy quien, jambiado, me cuelgas de mi jajaja 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 aquí está todavía luchando están luchando vamos a ver por qué se decide ay 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 el sapo se la fue a hacer a su amiga prima la farima vamos a ver quién cae de todos ahora un desde hombres por favor a obvio 1 2 y 3 comienza la ruleta regalona y aparecen la ruleta diablo ok a la cuenta de 3 si puede aquí la voy a cubrir yo en la cara no así no 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 está tapando a la cuenta de 3 2 3 3 2 2 4 4 4 5 5 6 6 7 vayan a sus posiciones por favor posiciones por favor hombres a la una a las dos y a las tres ¡es una vez más! ahora más yo estoy bailando las chicas ¿QUÉ? dap 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 Agarren sus hombres, agarren sus hombres Queda uno, queda uno ¿Por qué me pegas con el carcañal aquí viejo? Ok, vamos a ver, está Brenda y está Norma Vamos a ver, tóquela chile, tóquela, haga ese hombre Vamos a ver, ¿quién, quién, quién? ¿Quién, quién? La Alejandra no está tan agarrada que se diga, pero dice que está bien La Bessy con sus uñas La Nayeli está tocando, ahí no la miran ¡Ay! ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Mira que es muy chiquito! Lo que ella quería, pero cuando estaba allá no hacía muy chiquito ¡Mira, qué caballo poni! ¡Ay, me está ahorcando! ¡Me arruñando, me arruñeja! ¡Venga! Vamos a ver quién caerá, quién de todos caerá La mona se está reposicionando La Nayeli ya se tranquilizó y está tranquila ¡Sapo con sapo! ¡Vamos a ver! ¡La Alejandra está cae! ¡Cae la Alejandra! ¡La Alejandra cae! ¡Cae, cae, cae, cae! ¡Cae, cae, cae! ¡Socala, socla, 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 socla! ¡Vira la rodilla como la diente! ¡Socala, socla, socla, socla! ¡Recuerda que hay un premio de 40 dólares para la primera! ¡Uhhh! ¡Cae, cae, cae, cae! ¡Cae, cae, cae, cae! ¡Cae, cae, cae! ¡Cae, cae, cae, cae! ¡Cae, cae, cae! se detiene ok y empieza de nuevo y se viene no ve que la ruleta ya está bola se detiene y agarren ya sus balas digo las tijanes que alguien tirara la de ella porque ella iba a ir atrás al lado no se vale como cree como cree yo para que usted la tire no 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 para para uno es atrás del cohesa porque saliste por aquí si le voy a dar fuerte apuntarle a esos dos diabos ahora le tape las canicas a los cuatro diabos preparen preparen apunte disparen disparen oh 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 ya no hay 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 esta fusilada está mejor que en las piedras ok ya su posición cuando van quedando ya hombre 246 hombre ok recuerden hay premios hay hay premios 20 para la 40 para la pareja ganadores 40 cada una y 20 para la tercera mujer que pierda es de margalito ya me gana e 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 vamos a ver vamos a ver que hl que hl y va la norma y va a la deis y primero se prepara la deis y luego a la norma con todo y se le baja le baja le baja y la deis iba a empezar con que mi pata mala de él es que el que se le aguanta el que le aguanta vaya una de estas dos las normas de salud de que los retornos que aguanta regresamos